Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar acerca de un haul que hice recientemente. Entonces vamos a empezar con los productos que compré en Sephora. En Sephora compré dos cosas. Compré una base de la de spray, de Sephora y la de airbrush. Es la que tengo puesta en este momento y les voy a hacer una reseña al respecto. No hice unas primeras impresiones simplemente porque me parece que en las primeras impresiones no alcanzo a darles toda la información que quiero darles acerca de una reseña. Y no puedo decirles definitivamente si es un producto que deberían comprar o no. Puedo decirles mis primeras impresiones pero no sé, me gustan más las reseñas entonces esperen una reseña acerca de esta. Lo otro que compré fue otra base y esta es la de Cover FX Total Cover Cream Foundation. Esta la he estado buscando por muchísimo tiempo pero no todos los Sephoras cargan o tienen los productos de Cover FX. Pero en mi caso la que está en JCPenney, en Sephora de JCPenney lo tienen. En fin, este es en el color G60. Entonces es un poco oscuro para mi piel. Definitivamente tiene ese tono amarillo que me gusta pero se ve un poco oscuro. Entonces, no sé, voy a intentar usarlo otra vez para ver si puedo encontrar otro método mejor de aplicación o si no lo cambio por otro tipo de base. Porque esta definitivamente no va a ser algo que quiero usar durante el verano, en mi opinión, pero no sé. En fin. Eso fue todo lo que compré en Sephora. Entonces ahora vamos a hablar de las droguerías, farmacias, bajo costo, lo que sea que lo quieran llamar. Primero, compré estas cosas de Wet n Wild. Este es el Cover Roll Foundation y este es el Cover Roll Concealer. Entonces tengo reseñas acerca de estos dos. Y son súper económicos, $3.99 y $2.99. Vean mi video acerca de estos dos. También compré estos dos crayones de NYC. Todas las marcas están sacando su versión de crayones y me encanta porque a mí me encanta esto. Me parece una súper alternativa a los labiales. Yo no soy una persona en realidad de utilizar muchos labiales. He intentado utilizar muchos de Revlon y todo eso y me gustan, pero definitivamente prefiero los crayones. Y bueno, NYC salió con sus crayones y este es en Riverside Rose y este es en Brooklyn Brown. Entonces están estos dos. Esperen una reseña acerca de estos. También compré el Baby Skin. Díganme si quieren que les haga una reseña de esto. Hay millones de videos y millones de reseñas, entonces no sé si quieran una más. Pero bueno, ahí está este. Yo creo que lo mencioné en otro haul, pero no estoy segura. Compré mi E.L.F. Primer. Definitivamente algo que siempre, siempre tendré y por un dólar. En fin. También compré este Lash Out Butterfly Mascara y yo creo pestañina. Y esto es algo que voy a hacer una reseña justo después de este video porque en realidad quiero hacerla. Ya la he utilizado por varias semanas y definitivamente tengo mis opiniones al respecto. Es lo que estoy utilizando en este momento. La brocha es súper interesante. Es algo muy diferente e innovador. Pero bueno, esperen mi reseña al respecto. Y qué más. Finalmente. En Physicians Formula está sacando un mundo de líneas dentro de su línea. Y como gamas de líneas dentro de la línea. En fin. Entonces tenemos hartísimos correctores. Yo no sé si ustedes pasan por épocas donde para nosotros que nos gusta el maquillaje o al menos para mí. Hay muchas veces en las que por alguna razón me enfoco mucho en, no sé, labiales. Entonces compro hartísimos labiales y utilizo hartísimos labiales y todo eso. Y después cambio y son sombras. En este momento para mí son los correctores. Estoy comprando correctores. Estoy reuniendo todos mis correctores. Estoy utilizando todos mis correctores. Es impresionante. En este momento son los correctores. Entonces Physicians Formula han estado saliendo con todos estos nuevos productos. Y estos son los tres que he comprado. Y bueno, entonces aquí están. Compré este que fue el primero que compré. Que es de Youthful Wear. Y este me gustó porque tiene una... Tiene una... Tiene bolitas en vez de brochas. Y tiene dos lados. Y fuera de eso tiene un lado que es amarillo. Es impresionante. Voy a hacer una reseña acerca de estos correctores. Porque definitivamente valen la pena que hablemos al respecto de ellos. El otro es este de Youth Wear. Que es como un highlight. Como un iluminador y corrector al mismo tiempo. El empaque está ahí. O sea, solamente comprémoslo para ponerlo ahí. Esa fue una de mis razones. Yo no soy una persona que sea de ese tipo. Pero impresionante. Y fuera de eso tenemos este de Super CC Plus Color Correction Care. Y este obviamente es de corrector de colores. Y sí. Estos dos son de brochita. De esos que uno tiene que dar la vuelta para sacar el producto. Los compré súper económicos. Estaban en Rite Aid. Compré uno y el otro salía gratis. Y fuera de eso cada uno tenía stickers de 3 dólares. Entonces compré los dos como por 7 dólares. Y bueno. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. ¿Ok? Bye.